Yo te amo Déjate amar, acompáñanos a vivir este martes y miércoles santo, dos días de oración y vivamos como discípulos el camino de Jesús. Reconozcamos que fue Él quien nos amó primero. Parroquia Santa María de los Siervos, Comunidad Génesis. Quiero creer en ti, tu amor, aunque el mundo diga lo contrario. Martes 26 de marzo, 7.30 a 9 de la noche. Jóvenes en el Salón Parroquial. Adultos, Auditorio, Comunidad Génesis. ¿A qué debo morir? Te esperamos, porque nos diste la verdadera vida. Te encontraré al final de mi historia. Miércoles 27 de marzo, 7.30 a 9 de la noche. Jóvenes en el Salón Parroquial. Adultos, Auditorio, Comunidad Génesis. ¿En qué debo resucitar? Te esperamos, porque nos diste la verdadera vida. Jueves Santo 4 de la tarde, celebración de la Cena del Señor. Bendición del pan y del vino. 5 de la tarde, adoración al Santísimo Sacramento. 7 de la noche, hora santa. 10 pm, se cierra el templo. Te esperamos, porque nos diste la verdadera vida. Viernes Santo 9 de la mañana, viacrucis, saliendo del templo. 3 de la tarde, celebración de la pasión del Señor. 7 de la noche, sermón de las siete palabras. Desenclavamiento al Santo Sepulcro. 10 pm, se cierra el templo. Te esperamos, porque nos diste la verdadera vida. Amén Amén Hoy quiero darte gracias por esta canción Sábado Santo Porque a mi vida tú le has dado una razón 10 de la mañana, procesión con la dolorosa, saliendo del templo. 5 a 7 de la noche, Auditorio, Comunidad Génesis, Pascua Juvenil. 8 de la noche, Vigilia Pascual. Te esperamos, porque nos diste la verdadera vida. ¡Gracias! ¡Gracias!